¡Suscríbete al canal! En total nos hicimos 17 kills ahí con ese capo y en la escuadra rival mis capos pues nada más 3, el otro crack o la otra crack porque creo que es una niña pues no hizo ninguna kill y poquito daño, o sea prácticamente no hizo nada muchachos, pero para que me entiendan mejor tienen que ver el video completo, la partidita completa que como les digo está súper entretenida y bastante interesante y bueno recuerden que yo las partidas que juego pues son con escuadras random muchachos. Y bien buen provechito para ti mi hermano si estás comiendo mientras ves mi video que tengas muy buen provecho mi pana. Recuerda reventar ese botón de like para seguir trayendo este tipo de contenido, suscríbete al canal si aún no le estás para que lleguemos a muchos 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 suscriptores y recuerda activar la campanita mi brother, mis redes sociales están ahí abajo en la descripción de este video. Ah, y por cierto, muchas gracias a esos panitas que se han unido a los miembros del canal mis capos, ya saben al final del mes en el último video los estaré saludando muchachos, los que se quieran unir a los miembros pues el link está ahí abajo en la descripción de este video. Ahora sí ya sin nada más que decir mis capos, vámonos a la partidita que está bastante interesante mis panitas y pues espero que te guste mi hermano, su buen amigo Criba se despide, nos estamos viendo muy pronto en otra épica partida, hasta la próxima, bye. La primera partida del mes muchachos Y bueno, tres maestros en mi escuadra, un heroico, un maestro, un heroico, un diamante 4 y un oro 4 en ese cuadra rival. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Y bueno Free Fire, ese cuadra rival está un poco aquí, de mi hermano, ¿qué te pasó ahí? Pero bien, agradecido con el de arriba, vamos a laburar. Es mi día de suerte. Todo tranqui aquí por derecha mis capos, vamos a vigilar acá la subida, esta subida está grande mis panas, ojito que tenemos uno por ahí. Y vamos a caerle de una buena vez, sin miedo al éxito, vamos a llegar, vamos a llegar. Hay una lagartija verde, giro 180, perfecto, estamos solos mis capos. Buenísimo hermano, vamos a cubrirnos, a cubrirnos y a rematarlo, a rematarlo. Uy, tenemos el último por ahí. Buenísimo hermano, uy, no te puedes quedar enfrente de un león, de un cazador como el Lion Criba. Tienes razón lo que dices. Terminamos llegando a la primera victoria mis capos. Movilizándonos aquí por la izquierda muchachos, con una N94 y una paraiglu en mano que nos fabricó el pingüino. Ay Dios mío, traemos uno aquí. Ay, no puede ser, no puede ser. Ay, ya valí, ya valí, ya valí, ya valí. No, maldición mano. Es que eran dos, mano, eran dos, ya me tenían tocado muchachos. Uy, eran tres. No, es que igual, aunque me hubiera bajado a uno, siempre me hubieran tumbado mano. Bueno, pero bien, queda el pana Harold con el pana Edwik. Vamos a ver cómo resuelven estos cracks. A ver si se tumban a los cuatro estos dos panitas, muchachos. No. Ay, Harold. Bueno, Harold ya valió madre, queda nada más el pana Edwik. Aquí arriba de Factory en el tercer piso. Vamos a ver cómo resuelve este tipo. El pana aquí está vigilando la subida, muchachos. El que llegue a subir, este pana lo va a detonar porque lo va a agarrar de cabeza. Uy, escucho pasos del otro lado. ¿Pendientes? No, amigo. No le conectó la chompa. F. Traemos una Deezer y una granadita, mis capos. A ver si podemos hacer maravillas con esto. Tenemos uno por ahí. Uy, mano, no lo hubiera conectado. Ya se imaginan, muchachos, lo que hubiera pasado. A ver. Tenemos varios por ahí. Yo creo que una granadita sería súper interesante, así que vamos a intentarlo. Nos movemos de izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda, muchachos. Sin miedo al éxito. Buenísima. Ay, si llegamos, llegamos. Una granadita con tiempo va a ser excelente. Ay, traemos uno de frente. Buenísima. Lo reventé. Vamos a rematarlo. Uy, no, muchachos. Maravillosa kill. Ay, no. No puede ser. Lagartija, lagartija. Insecto. Esta lagartija, mano. Justamente tenías que llegar en este momento. Pero bueno. Me traes una kill, muchachos. Es que eso... Eso, la verdad, me llena de orgullo. Uy. El pana Kevin se bajó a la lagartija. Perfecto. No, mano. Pero ya lo pararon, muchachos. Y bueno. Como les decía acá, pues, mientras al pana Kevin lo bajan porque queda contra tres. Tenemos una maravillosa vista por aquí. Como pueden ver, el cielo bien nublado. Se ve todo despejado. No hay ninguna señal de lluvia. Uy. El pana Kevin se bajó a otro. Pendientes y se bajan los tres. Bueno. La aguanto bien, mis panas. Vamos a la siguiente ronda. Ojalá que nadie me dispare mientras cruzo por acá, muchachos. Perfecto, mano. Llegamos intactos. Y a ver. Vamos a cuadrar cómo va a estar la jugada, mis capos. No puedo irme así de frente porque vaya y haya gente allá. Entonces, peligroso. Ojito. Ojito, eh. Buenísimo, amigos. Bien. Es lo bueno de utilizar la cabeza. Vamos perdiendo. Así que no me puedo ir tan de jetas, muchachos. Y bueno. Nos tomamos ahí a ese pana. Vamos a rematarlo de un solo por aquí. Asegurándonos de que solo esté solo él por aquí. ¿Cuántas veces dije solo por aquí? Bueno, ya. Ya me perdí. Lootemos aquí. Esa MP4 me sirve. La Deezer también, muchachos. Y perfecto. Quedamos tres contra dos. Vamos a ver. Uy. Traemos uno por allá. Ojito, eh. Ojito. Bueno. Ese es el último que queda, muchachos. Vamos a llegarle, mis capos. Vigilemos aquí que no vaya a entrar acá por el granero. Perfecto. No entró. Eso significa que debe estar por acá, ¿no? Bueno. Estaba por acá, muchachos. Ya le dieron pisón. Vámonos a la siguiente jornada. Me estoy dando cuenta, muchachos, que por parte de mi escuadra el pana Kevin y yo estamos resolviendo. Y bueno, en la escuela rival nada más tres. Así que vaya dato interesante. La misión está empatada, muchachos. Así que vamos a meterle un poco más las revoluciones para sacar ventaja. Buenísima. Vamos a rematarlo de un solo. Perfecto. Traíamos uno por acá arriba. Pendientes. Se pendientes. Escúchalo por aquí. Anda uno por aquí. Está arriba. Está arriba. Vamos a ver cómo le llegamos, mi capos. Vamos a caerle aquí por este cerro. Es el último que queda. Buenísima, hermanos. ¿A quién andaba buscando, panita? Panita va aquí. A mimir. A mimir, hijo mío. Voy a cambiar la N94 por la bebecita, muchachos. Y bueno, vamos a ver si podemos resolver ya esta partidita con M10-14, mi capos. Vamos a darle. El centro se ve todo despejado, mi capos. Enfrente parece que no va avanzando nadie también. Uy, que fue lo que miré. Vamos a caer con M10. Con M10 sin miedo al éxito. Espere, espere, espere. Uy, no. Yo me largo de aquí. Yo me largo de ahí. Yo no me quedo ahí, muchachos. Me dijeron, andate de aquí. Y pues yo de una me zafé de ahí, mis panas. Iban a dar pisos y me quedaba. Pero bien, movilicémonos de acá, muchachos. Este container no me da mucha seguridad. Acá tenemos una mejor visión para ver el panorama. Terminémonos de curar. Y pendiente que traemos un tipo ahí enfrente. A ver si ese tipo se asoma lo de tono, muchachos. Pero bueno, no creo que se asome. Ay, traigo gente atrás. Traigo gente atrás. Tengo que irme de aquí, de una. Vamos a lanzar un par de granadas acá al centro. Bien, traemos un tipo acá que está molestando. Uy, qué buena granada, mi hermano. Es pusatiempo esa pared, ese tipo. Paré por acá, muchachos. Vamos a tirar la otra granadita para ver si rematamos al que nos bajamos. Si lo remato, no, si lo remato. Buenísima. Queda uno nada más. Es el tipo que está en esta pared, vamos a llegarle, vamos a llegarle. Con la bebecita sin miedo al éxito. Calen nomás, calen nomás. Sí. Nos terminamos ya dando el puya, mi pana. Sí, a ver, si pudieron apreciar. El primer giro lo había hecho mal, pero luego nos terminamos recuperando, mi pana. Y es que la M10 presionada es una locura. Cierto. ¿Ah? Cierto. Resulta y acontece, muchachos, que no nos hemos llevado el MVP en esta partida. Acá el panita Kevin se paró muy duro ese capo, así que felicidades a él. Y bueno, ya traemos 95 estrellas de maestro. Estamos muy cerca ya del gran maestro, muchachos. Y bueno, vamos a seguir ahí jugando partiditas y grabándolas para traerlas aquí al canal. Y que todos ustedes, los panas, las vean, muchachos. Y bien, ¿cuántas kills me hice yo? Me hice 8 kills. Ah, pero no estuvo tan mal, me hice 3.000 de daño y toda la madre. Y a ver. Uy, los otros dos panas no hicieron ninguna kill, muchachos. Y en escuera rival, bueno, solo 3. A ver, prácticamente jugamos un 2 versus 3 en esta partida, muchachos. Como lo pueden estar viendo en su pantalla, puede ser más que lógico, es más que obvio. Las kills son las que valen, mis capos. Pero bien, espero que te haya gustado este video. Ya sabes que si fue así, revienta ese botón de like. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Y activa la campanita, mi brother. Ya sin nada más que decir, su buen amigo Kriva se despide. Nos estamos viendo próximamente en otra partidita. Bye. Chau.